en instantes por Farala TV. Por eso es necesaria otra izquierda y esa es la invitación que queremos hacer, una izquierda que sea revolucionaria, una izquierda que sea socialista. Y que efectivamente dice que son todos corruptos, el ser humano es de naturaleza caída, pero si estamos en el Estado y el Estado administra, entonces son santos ángeles. Lo cual es un error porque la verdad es que hay gente mala, hay gente que hace el mal. Durante el programa Sin Filtros, se vivió un tenso momento entre los panelistas Magdalena Mervilá y Dauno Totoro. Todo inició cuando el izquierdista llamó al público a optar por una nueva izquierda revolucionaria, ya que las fuerzas políticas que existen están corrompidas por la corrupción, a raíz de lo ocurrido con la Fundación Democracia Viva. Sin embargo, Magdalena lo frenó en seco, entregando argumentos sólidos desde lo social a lo humano. Vamos a ver. Claro, es que primero aquí hay una operación política de quienes son los expertos en la corrupción, como la Renovación Nacional, la UDI y la Concertación, y que el Frente Amplio ha concurrido en estas prácticas, no por una cuestión de maldad o de falta de probabilidad, sino que es porque se decidieron administrar un Estado capitalista. Y por eso, y con esto quiero cerrar, por eso es necesaria otra izquierda, y esa es la invitación que queremos hacer, una izquierda que sea revolucionaria, una izquierda que sea socialista, y que quiera no administrar este Estado de cosas, sino que transformarlo radicalmente. No desde el Estado, sino que desde la fuerza de la política. Sí, responde a Dauno Totoro, por favor. Ya, lo primero que hay que decir es que Dauno, al menos siempre ha sido coherente y claro, y tenemos... Dauno solo supera a Dauno, no hay otra cosa al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque él ciertamente dice, y tiene razón, que él es otra izquierda, él es una izquierda totalmente utópica, que cree instaurar el paraíso terrenal sobre la Tierra, y que efectivamente dice que son todos corruptos, el ser humano es de naturaleza caída, pero si estamos en el Estado y el Estado administra, entonces son santos ángeles. Lo cual es un error porque la verdad es que hay gente mala, hay gente que hace el mal, hay gente que no controla su pasión en todas partes. Eso es lo primero. Ahora, la corrupción es siempre perversa, y por lo tanto, quien la cometa de donde sea, merece las perlas del infierno, sobre todo, sobre todo, si son platas públicas. Porque cuando estamos hablando de platas públicas, no estamos hablando de un maná que cae del cielo, como algunos creen, sino que estamos hablando de la plata que nos cuesta a cada uno el sudor de nuestra frente y de todas las personas y de todo lo que nos están escuchando. Es su plata. El IVA, impuestos, contribuciones. Es su plata que usted decide voluntariamente entregar a esta institución o a este ente creado, ficticio, que se llama el Estado, para que ese Estado se haga cargo de aquellas personas en la subsidiaria que no pueden con sus propios méritos. Por lo tanto, cuando esa plata, que es para esos fines, llega a los bolsillos de aquellos aprovechados, esos que deciden lucrar de la pobreza, es una vergüenza. Porque esos son los mismos que levantaban y que convirtieron en el demonio al lucro. Al lucro entendido como qué? Como alguien que trabaja y después de pagar los costos quiere ganar plata. ¿A quién trabaja por bolitas de dulce? El lucro en el trabajo, en el trabajo personal y en los emprendimientos que uno hace, es lo más justo que puede existir. Pero lucrar de la pobreza es lo más villano que puede existir. ¿Qué te parecen los argumentos de Magdalena Mervilá? Sin duda, toda la polémica sobre las platas recibidas por la Fundación Democracia Viva ha dejado bastantes coletazos al sector político de gobierno. Y en consecuencia de eso, el diputado republicano Mauricio Ojeda presentó un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar los castigos para aquellos funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción, como el caso de la Fundación ligada a Revolución Democrática. La idea del parlamentario es que quienes siendo trabajadores fiscales participen en este tipo de ilícitos pierdan la ciudadanía, es decir, no puedan votar, ni volver a desempeñarse en la administración pública por el resto de su vida. ¿Qué te parece? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.